Como les contamos antes, estamos en el centro vecinal de Barrio Los Andes. Nos metimos adentro ahora, nos metimos al saloncito en donde yo les contaba que mañana va a haber una feria a partir de la una de la tarde, ¿me dijeron? 15 horas, perdón, ahí tenía mal macheteado. Bueno, les dije, no se suspende por lluvia, así que a tenerlo en cuenta para aquellos que quieren venir, para aquellos que quieran exponer lo que estén haciendo en este centro vecinal, en este salón, se van a juntar los vecinos. La idea, como decíamos en la salida anterior, es juntarse. Toda esta gente que está por aquí, saluden en la cámara, estamos saliendo en vivo. Toda esta gente que está por aquí la van a ver mañana, van a poder juntarse. Y así como estamos ahora, tomando un mate, charlando, tratando de poner en común las cuestiones que les pasan al barrio, es un poco la idea, ¿no? Venga, venga, asúmese, digamos, no se me vaya, Graciela. ¿Cómo andamos, Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos. Bueno, les contamos a la audiencia que Graciela, junto con otros vecinos, son de los primeros que llegaron por aquí cuando esto, allá por el año 96, era un asentamiento, ¿no? Un asentamiento, éramos poquito, éramos 10 familias, y bueno, se empezó a armar el barrio. Los empezamos a juntar los vecinos, que hoy, lamentablemente, no es como en esos tiempos que los pedíamos una cosa u otra, pero bueno, hemos dicho que vamos a hacer la feria, que se junten los vecinos, este espacio es muy grande, muy lindo, que hay que darle utilidad, vecinos de otros barrios, que también, que quieran exponer, que vengan, y la idea es también que el vecino tome conciencia que muy pronto vamos a tener una escritura. Eso, lo que estás diciendo, no es menor, ¿no? Porque ella les dice, año 96, estamos hablando de un asentamiento, una toma de tierra, han ido luchando, yo les contaba recién, ahí venimos transitando por el barrio, han conseguido el asfalto, el alumbrado, bueno, la siguen remando en muchos lugares para conseguir el alumbrado, pero todo se hace con gestión vecinal, y a poco de conseguir la escritura definitiva, pero hay que juntarse, hay que pelearla, hay que pechar, seguir pechando, digamos, para que las cosas salgan, ¿no? Exactamente, exactamente, y que el vecino tome conciencia que tener un papel, que antes era un asentamiento, y hoy tener una escritura que diga que el sacrificio que hicimos todos los que estamos ya acá hace muchos años, de dejarle a nuestros hijos una gaseosa, y muchas cosas, para poder tener tu casa, y que hoy podamos decir que vamos a tener una escritura, no es, hay que tomar conciencia, es muy importante eso. Graciela viene trabajando, gente de la facultad viene trabajando también, la idea de mañana es juntarse, a partir de las 3 de la tarde, es poder hablar, es poder reapropiarse un poco de este espacio, los voy a llamar a los chicos de la universidad, porque ellos vienen trabajando también, ¿no? ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andamos, Martín? De la facultad de arquitectura, ¿de qué cátedra? Cuénteme, porque yo soy malo, tengo mala memoria, Martín. Bueno, de la PPA, de la práctica profesional asistida, con la orientación de hábitat popular. Mañana vamos a estar acá a las 3 de la tarde, vamos a tener una, está en un puesto, donde vamos, también vamos a tener en línea el tiempo con la historia del barrio, para que pueda interactuar la gente, vamos a tener una urna para poder, va a haber varios stands, que puede venir cualquier gente del barrio o de otro lado, y puede vender sus cosas, su manualidad, artesanía. Así que lo invitamos a que... Como decimos, la idea de tratar de juntarse, en el caso de ustedes, poder tener información, asesoramiento, lo vienen haciendo ya trabajando con la gente, algunos que no se han visto las caras también, que se la vean mañana. Sí, nosotros vamos a tener el puestito, y vamos a estar con el consultor de arquitectura, de qué se trata, vamos a tener una lista, y cualquier vecino que se pueda acercar acá al barrio y quiera hacer alguna refacción en su casa, ampliar, seguir contribuyendo o algo, nosotros le podemos hacer los planos, todo eso, desde la Facultad de Arquitectura. Bueno, interesante el laburo que vienen haciendo en esta cátedra. Son un grupo, ¿no? Claro, somos un grupo con mi compañera Cecilia, bueno, ahora no puedo venir, pero le mando un saludo. Y es totalmente gratuito, eso es lo más importante, que es como una retribución que desde la cátedra, de la facultad, al ser gratuita, nosotros cursamos y no pagamos, entonces, y todo el vecino, todo el pueblo pone los impuestos, entonces nosotros hacemos esto gratuito, es como una remuneración que le damos al pueblo. Un datito interesante también, mañana nos contaba Natalia, que no quiere salir en cámara, que van a hacer un poco un repasito de toda esa historia que tiene el barrio desde el año 96, ¿no? Sí, nosotros ya tenemos listo la línea del tiempo, que la tenemos impresa, y va a poder venir gente, interactuar, puede traer fotos, pegamos, vamos a traer nubes, fibrón y podemos rayar y contar y ampliar la línea del tiempo para, bueno, saber un poco más del barrio que está desde el 96. Felicitaciones, chicos. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Bueno, lo que decían los chicos de esta Cátedra de Évita Popular de la Universidad es interesante, ¿por qué? Porque se trata de eso también, de reconstruir la historia, de juntarla en varios pedacitos que debe estar, que cada una de las que está aquí, que estamos mostrando, cada uno y cada uno de los que están aquí, tendrán algo de historia, tendrán mucho recorrido en este barrio. Bueno, mañana la idea es juntarse, entonces, a partir de qué hora, reiterame la dirección, Graciela, si aquel que está mirando, aquel que quiere conectarse de alguna manera, puede hacerlo, puede llegarse mañana. La dirección es Pasaje Miranda entre Pública 1 y Pública 2. Cooperativa Los Andes, estamos en José Ignacio Díaz, Primera Saición, o sea que es un anexo, Cooperativa Los Andes. Muy cerquita, muy cerquita, lo decimos en la otra salida, muy cerquita, de las Cáncheros Andes, y prácticamente linealmente a dos cuadras del CPC de Empalme, ¿no? Exactamente, estamos atrapados por la Circunvalación y Ruta 9. Que también vienen peleando hace rato para tener una salida un poquito más digna hacia la Sabatini, conectarse un poco más con Perú de Empalme, ¿no? Exactamente, porque el problema nuestro es cuando tenemos una urgencia. Una urgencia es tener un plano, guiarlos o esperarlos en la libertad y traer para este lado porque se pierden. Y bueno, si tuviéramos una salida también, evitaríamos muchísimas cosas. Nos veremos las caras mañana aquí entonces, en el centro vecinal, en este salón. No se suspende por dubia, decíamos recién, para nada, ¿no? Nada, nada. Lo que también quería dejar bien en claro de que tenemos alumbrado público, hemos tenido un muy buen alumbrado público, pero hace 20 días más o menos quedó el barrio en la oscura y todavía no tenemos lupo, como ustedes verán, tenemos que cruzar un campo para poder ir a la chuta a tomar el colectivo. Van los niños, la gente a trabajar, son apoyadas, ahí es un peligro latente y permanentemente. Así que pedimos por favor al alumbrado público que se haga una llegadita, vea el tablero, que parece que ahí es el problemita. Pasado el reclamo entonces, gracias por recibirnos por aquí. Nos veremos las caras mañana, se estarán viendo las caras los vecinos, todos los que están por aquí, por este cooperativa Los Andes, perdón, centro vecinal de Los Andes. No se suspende por dubia, todos invitados. Mañana a las 3 de la tarde, aquí mismo, en este salón, la feria. La primera, que decimos por ahí, seguramente no será la última, ¿no? Ojalá que no sea la última.